¿Cómo siendo yo un hombre? ¿Cómo al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo, mi ceguer espiritual rodearme? No sé, ¿cómo siendo yo un hombre débil, como al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo, mi ceguer espiritual rodearme? No sé, no sé bien lo que me pasa, ¿no? Yo, que a veces siento mi cuerpo vibrar, y es Señor que cuando Tú me tocas, no puedo dejar de moverme ¿Qué tiene tu presencia, Dios? ¿Qué cuando me toca, tengo que llorar? Cuando siento sobre mí, Tu Espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír Ahora sé por qué los querubines Serafines y ángeles te adoran, la embravecida mar, Tú calmas, y los vientos todos te obedecen Sí, ya sé Sí, ya sé Porque conquistas con Tu amor las almas, y guías al velero que perdido va Sí, ya sé, ya sé Tu Espíritu Santo me conforta, y no puedo dejar de moverme ¿Qué tiene tu presencia, Dios? Que cuando siento sobre mí, Tu Espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír ¿Qué tiene tu presencia, Dios? Que cuando me toca, tengo que llorar Cuando siento sobre mí, Tu Espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír Sí.